Senadora Esperanza Martínez, ¿cómo toma este rechazo ciudadano en las redes sociales, también de la ciudadanía, hacia la actuación del Frente Guasú? Y principalmente, mucha gente dice estar decepcionada de la posición de su colega Carlos Filizola, que inclusive parece más fanático de cartas que los propios colorados. Gracias. Bueno, antes que nada, buenos días para todos, para todas. Muchas gracias por la presencia. Todas las manifestaciones y expresiones de la ciudadanía, sean a favor o en contra de nuestras actuaciones, tienen nuestro mayor respeto. Porque en realidad, que haya disparidades, opiniones diferentes sobre un tema tan importante para la vida política del Paraguay es casi natural. Solamente nuestra preocupación es que esta disputa de las ideas pase de la argumentación, de la colocación de razones en favor o en contra, y se transforme eso en una agresión y en una intolerancia. El ejemplo que estamos dando, sobre todo a la sociedad, es que cuando no estás de acuerdo, tienes derecho a tomar todo tipo de violencia para imponer tus posiciones. Entonces, yo respeto y celebro la diversidad. Yo celebro que haya gente en las redes que opine en contra, que esté en desacuerdo, que pueda tener hasta decepciones sobre las posiciones que estamos tomando personalmente y como grupo político. Y no tengo ningún reparo, ni que haya manifestaciones, ni que haya ningún tipo de expresión ciudadana. Nosotros, como sector progresista, propiciamos la participación ciudadana, creemos en la participación ciudadana. Y en este momento creo que la sociedad está haciendo una especie de lección de educación cívica. Hemos tenido más de 5.000 campesinos, hemos tenido más de 5.000 campesinos que han estado en la plaza sin que haya habido ningún hecho de violencia que lamentar. El año pasado tuvimos 23 días a miles, más de 20.000 manifestantes en un momento dado dentro del respeto y dentro de esta sociedad que queremos construir de diferentes y de tolerantes. Entonces, yo animo a que la gente siga colocando sus posiciones en lo único que no coincido en que esas posiciones tienen que hacerse a través de la violencia, el insulto, el maltrato, ¿verdad? Porque creo que no es el modelo de país que queremos. Presidente, ¿cuál es la garantía que se tiene de que se va a cumplir este compromiso que usted manifiesta de que no se va a tratar la enmienda? El otro compromiso que anunciaban ustedes el miércoles es que se iban a reactivar las sesiones del Senado. Con la asistencia de los 25 no se cumplió. ¿Podría continuar? Que responda la senadora. Bueno, en realidad yo quería colocar eso como otro punto, por eso estoy aquí presente como senadora, no solamente como participante en representación del Frente Guazú. En la sesión del día anterior habíamos avanzado en dos o tres puntos. El primero tenía en relación al compromiso de la Cámara de Diputados de no tratar la enmienda mientras estuviéramos en un espacio de diálogo y creo que eso ha sido cumplido. El senador Robert Acevedo manifestó desde el inicio su desacuerdo por estar presente en la reunión anterior y decía que si no se retiraba la enmienda en esa sesión anterior de diálogo, él ya no volvería a la mesa de diálogo y por lo tanto, horas después, como es de público conocimiento, reunidos con 18 o menos senadores, manda una carta, un manifiesto, donde él con esos senadores que son minoría, deciden salir del espacio de diálogo. Los 25 senadores, 26 incluimos al presidente Lugo, le hemos solicitado, también están aquí las notas, creo que ustedes ya lo conocen, por bancadas, de manera individual, le hemos solicitado de manera mayoritaria al presidente del Congreso, a quien queremos seguir respetando y le pedimos que hoy esté presente aquí. Evidentemente, él confunde su rol de presidente del Senado. El Senado es un órgano colegiado de primos interpares, él es uno más entre todos nosotros y sus limitaciones como presidente son simplemente a meros trámites administrativos. Él se debe a la mayoría, el voto de la mayoría es el que prevalece en las decisiones del órgano, en este caso en la Cámara de Senadores. Entonces, evidentemente, él confunde sus posiciones personales, que yo las respeto, con sus roles constitucionales de presidente de la Cámara de Senadores, y por lo tanto, respeta a las minorías y por lo tanto se ausenta de esta mesa de diálogo. Entonces, nosotros, en realidad, dentro de ese mismo compromiso que hicimos acá, que si él se mantenía en la mesa de diálogo como representante de la mayoría, también nos comprometíamos a reanudar las sesiones del Congreso. Y por supuesto, él saliendo de aquí, rompió con ese compromiso, evidentemente con ningún poco interés en restaurar la institucionalidad de la Cámara de Senadores, donde hay otros temas importantes y pendientes que ameritan de que sigamos funcionando institucionalmente. Este no es el único tema importante, sino que hay otros que empiezan a tener sanción fiesta por la falta de vida institucional. Y justamente por eso, ustedes señalan que Acevedo no cumplió, por lo tanto, tampoco estaban obligados a cumplir con ese compromiso. Nuevamente, ¿cuál es la garantía, entonces, que cumplan con ese otro compromiso y quedan de no tratar la enmienda? Y la garantía es que todos los que nos quedamos en la mesa hemos cumplido y vamos a seguir cumpliendo. Los que no están en la mesa son los que incumplen. ¿Por qué acusarnos a nosotros? El diputado prometió que no se iba a tratar y no se trató. Él prometió continuar la vida institucional y no cumplió. Entonces, en realidad, los que seguimos sentados en la mesa de diálogo estamos de acuerdo en respetar los pactos que hacemos. Para la senadora Esperanza Martínez, para el Frente Guazú, ¿el gobierno de Horacio Cartes tiene responsabilidad en lo que se considera un atropello a un local partidario como el del PLRA por parte de efectivos policiales? Sin ninguna discusión. No solamente el atropello, todo lo que ha ocurrido y que ha culminado con la muerte del joven, los hechos de violencia que terminaron con el incendio. Todo ese proceso de violencia debió ser controlado. Él es el comandante de las fuerzas militares, es el presidente de la República del Paraguay y está a su cargo las fuerzas policiales y la seguridad del país. No hay ninguna discusión y eso ya lo hemos manifestado al día siguiente a través de un comunicado. De eso no hay ninguna duda y le hemos exigido, es más, el esclarecimiento ya en la primera sesión. Incluso le hablábamos de la posibilidad de que sectores de derechos humanos, de la sociedad civil puedan formar parte de este proceso de investigación para que haya la mayor transparencia posible. ¿Y se lo dijeron en estas mesas de diálogo al presidente y lo responsabilizaron? Lo dijimos en la primera sesión y no solamente le recordamos estos hechos de violencia, sino todas las denuncias, aunque no era motivo de la reunión, pero aprovechando la presencia de él y que nunca hemos estado en una mesa de diálogo con él, le hemos recalcado que en realidad el Frente Guazú le exige el esclarecimiento de la muerte de campesinos, de tantos compañeros campesinos y campesinas que están siendo criminalizados dentro de la lucha en la tierra, sobre todo el caso de Guajorú, el caso de Curuatú, etc. Le hemos reclamado eso y le hemos reclamado las leyes inconstitucionales que son responsabilidad de su gobierno. Senadora Esperanza Martínez, ¿usted qué piensa sobre los dichos de Ramón Duarte, diputado del Frente Guazú que Cártes es una amenaza para la democracia, un presidente ebrio y un dictador? ¿Usted piensa igual que él? Bueno, yo creo que el Frente Guazú ha caracterizado al gobierno del presidente Cártes de manera muy clara. Gobierno de carácter altamente autoritario, un gobierno comprometido con un modelo neoliberal trasnochado en América Latina, que en este momento está comprometiendo severamente nuestra deuda externa, con poco interés de los problemas sociales, con una fuerte criminalización de la lucha social y del campo, con un abandono de las políticas sociales como la salud, como la educación, y sobre todo también en este momento con un peligro de nuestra soberanía energética ante el peligro de una privatización como es nuestra empresa estatal de la ANDE y los compromisos de Yatsureta e Itaipú, que en el 2023 nos podrían traer bonanza económica al Paraguay y que hoy se pueden seguir manejando de manera oculta a la ciudadanía y a las autoridades, me refiero al caso del Congreso Nacional, sobre qué compromisos se están haciendo. Nosotros no hemos abandonado absolutamente ninguna de nuestras posiciones en contra del gobierno del presidente Carta y creo que ya lo hemos reiterado. La única cosa que en este momento puede llamarse como la supuesta cercanía es la coincidencia en el voto que hemos tenido con respecto a la enmienda. La realidad después no nos une y nos va, sobre todo en el 2018, confrontar en las elecciones municipales porque queremos vencerlo electoralmente por el método democrático. Y todas esas cosas negativas que acaba de mencionar, ameritan tener una coincidencia, como usted dice, porque bastante difícil va a estar que el Frente Guazú le pueda ganar lugo, en este caso a Carte, con la capacidad económica que tiene el presidente de la República, senadora. Bueno, en realidad el presidente Lugo tenía desventajas económicas en el 2008 y venció. No hay que irse muy lejos, hace poco Mario Ferreiro también le venció a Horacio Cártez en Asunción. De modo que para mí Horacio Cártez es vencible por el modelo democrático. Si lo venció acá Mario Ferreiro, ¿por qué no lo va a vencer Lugo en el 2018? Senadora Esperanza Martínez, indicaban que van a requerir al presidente del Senado, Robert Acevedo, a que participe. Ustedes tienen la mayoría, lo pueden hacer. ¿Qué pasa si el mismo no lo hace una vez más? Bueno, con respecto a lo que vamos a debatir en la Cámara de Senadores, seguramente lo vamos a hacer en presencia de todos los colegas. No quiero anunciar ningún tipo de medida en particular porque no es una decisión que yo pueda hacerlo aquí públicamente. Va a ser el fruto de la deliberación de la mayoría de la Cámara de Senadores la que decida cómo vamos a seguir funcionando institucionalmente y creo que seguramente eso también se va a dar dentro de las próximas horas o en la siguiente semana. Para la senadora, ¿qué sentido tiene restar funcionalidad al Senado si es finalmente en la Cámara de Diputados donde se va a tratar el proyecto? Bueno, en realidad lo que estamos debatiendo en la Cámara de Senadores es la situación del presidente de la Cámara de Senadores que aparentemente mal aconsejado desconoce su función y le hemos demostrado con la ausencia en dos sesiones consecutivas de que en realidad él no puede seguir funcionando sin la presencia de la mayoría del Senado como corresponde constitucionalmente y él persiste en su intención de gobernar como si fuera un presidente en un modelo presidencialista. En un modelo presidencialista, el presidente tiene autoridad sobre los demás miembros de su gabinete o de su equipo de trabajo. En el caso de la Cámara de Senadores, es un órgano colegiado deliberante de primus inter pares, o sea, él es uno más de los 45 y cuando se le delega la función de presidente esas funciones que están delimitadas reglamentariamente tienen la limitación de la mayoría. Cuando la mayoría le exige que esto sea de una manera u otra él tiene que anteponer su voto personal y sus creencias personales, políticas y colocarse en representación de sus representados que son la mayoría. Y lo que hemos hecho es un juego político y una denuncia política por su irresponsabilidad en el ejercicio de sus funciones. La pregunta es para ambos. ¿Qué es lo que todavía los motiva para poder continuar con esta idea de la enmienda para la reelección? Porque se habla de democracia, de poder promover la paz pero pareciera que la ciudadanía en general rechaza esto y esto se ve en las calles, en las manifestaciones y bueno, habla mucho que es el resultado de un joven ya fallecido hoy día. En realidad el tema de la enmienda ha polarizado a la sociedad paraguaya. Los argumentos sobre la constitución, constitucionalidad o no constitucionalidad también están polarizados a través de prestigiosos, juristas, constitucionalistas en el Paraguay, etc. En realidad la única manera de pacificar es que el voto de la gente de tres millones de personas decida porque en realidad lo que se va a votar en la Cámara de Diputados que es el paso que todavía necesita ser concluido que puede incluso tener votos negativos, puede tener votos negativos o puede tener votos positivos respetando ese proceso legislativo en realidad después hay una consulta pública que es lo que hay que entender que la gente tiene que entender y si en realidad es mayoritario el no pero bienvenido el no y si es mayoritario el sí pero la única manera en que la sociedad paraguaya puede quedarse tranquila es cuando tres millones de paraguayos y paraguayas sean consultados y en realidad ahí tengamos la respuesta porque hoy algunos sectores que están a favor del no dice acá hay manifestaciones nosotros vamos a hacer el sábado de manera respetuosa y tratando justamente de pacificar la situación lejos de este epicentro Azunceno en Coronel Oviedo una reunión con todos los dirigentes con todas las representantes de distritos, de departamentos, del Frente Guazú una tu guazú, un conversatorio con el presidente Lugo con los senadores, con los presidentes de nuestra mesa para conversar, etc. y en realidad no hemos propiciado manifestaciones masivas justamente para que la provocación y estos grupos que son pequeños que en realidad más que manifestarse quieren en realidad crear a lo mejor a veces foquismo que se puedan hacer las manifestaciones que se pueda expresar la gente que se haga el festival por el sí que se haga el festival por el no que se hagan las campañas y que después la legitimación venga a través del sufragio yo por lo menos aquí no es Esperanza ni ninguno de los senadores que hemos votado quien decide que va a haber reelección el proceso todavía es muy largo pueden suspender los propios diputados en su votación y puede el referéndum si en realidad los que dicen que no representan a la mayoría y por lo tanto piden que se retire entonces demuéstrenlo participando masivamente y fortalezcamos la democracia fortalezcamos el respeto, la participación un país tolerante eso es lo que necesitamos y que es lo que a mí me preocupa en este momento este clima de intolerancia se va a trasladar a otras áreas si alguien es homosexual el que está en contra tiene derecho a escracharle en su casa tiene derecho a poner en las redes insultos y pedirle que deje de ser homosexual porque él, eso está mal el que tiene ideas religiosas o el que es ateo o el que es comunista esta historia de la intolerancia en el Paraguay es muy, muy antigua y personalmente y el grupo a quien represento hemos luchado históricamente hemos salido a las calles para que la tolerancia sea una base en la democracia y no realmente este al contrario entonces esa es nuestra posición una posición política, democrática participativa de tolerancia y de inclusión si perdemos en la Cámara de Diputados lo vamos a lamentar y vamos a seguir trabajando si perdemos el referendo y seguiremos haciendo la vida política que venimos haciendo pero vamos a ser respetuosos de los procesos que legítimamente esta democracia ha instaurado Senadora una nueva invitación a Roberto Acevedo y eventualmente si es que él no viene sería una condición que los 25 ponen para su permanencia en el cargo Seguramente los senadores vamos a debatir eso en el ámbito no quiero adelantar porque yo no represento a los senadores yo voy a formar parte de las deliberaciones colectivas que tengamos y ustedes allí van a tener la respuesta Ahora si tenemos dos últimas preguntas por favor Para la Senadora Esperanza Martínez ¿Por qué Lugo siendo uno de los principales actores no aparece hasta ahora? ¿Por qué se desentiende de toda esta situación? En realidad esta convocatoria tengo entendido que fue hecha a los presidentes de los partidos que tienen representación parlamentaria y estuvimos acá No fueron convocados los candidatos no sé de repente se puede hasta ofender Nicanor si él también quiere ser candidato o sea esto no es una reunión de potenciales candidatos esto es una reunión de partidos políticos y de los dos representantes del Congreso la Iglesia Católica y el Poder Ejecutivo en realidad no sé por qué debería estar y encima los que han exigido para sentarse a hablar que él esté presente se retiraron del diálogo entonces en realidad me parece que es casi un capricho ¿verdad? Dejémosle que esté en su casa tranquilo ¿verdad?